Yo considero que efectivamente debe privilegiarse la libertad de expresión siempre y cuando no se traspase una línea divisoria. En opinión de la Junta General Ejecutiva, el Partido de Acción Nacional ha traspasado esa línea en algunos de sus spots, porque en algunos se ha detectado calumnia y en otros se ha detectado difamación y denigración. Y me parece que la máxima libertad de expresión que una democracia requiere debe ir de la mano de ciertos límites para que no se viole la ley. Y en opinión mía y de la Junta General Ejecutiva, se ha violado.